Sí, y está bueno porque ya queda registrado, entonces si tenemos alguna duda sobre lo que se ha hablado. Dale, perfecto. Bueno, estamos, digamos, en este último ya tramo del año y la verdad que queríamos compartir con ustedes no solo la consigna del próximo encuentro, sino nos gustaría arrancar en esta primera partecita de esta reunión virtual, que es una clase, por ahí en términos, no le llamamos clase porque las clases en general son presenciales, pero tiene este carácter. Queríamos un poco intercambiar sobre la última jornada, porque no hicimos ese intercambio, de cómo, qué les había parecido, qué cosas también consideran que hay que ajustar, y bueno, ese es el primer punto para que luego pasemos al desarrollo de la jornada y antes de que empecemos con este análisis sobre la última jornada, los profes que estamos trabajando en este proyecto de comunicación y específicamente en quinto, lo que queremos remarcar es la necesidad de que ustedes puedan hacer un esfuercito, un esfuerzo que seguramente tendrían que hacer lo mismo si usaran la clase en términos presenciales, de responder a las consejeras, de poder pensar que esto que nosotros le proponemos como clase lo hicimos también para facilitar en este área curricular, digamos, de no multiplicarles trabajo, sino de poder consensuar entre tres materias que para nosotros implicó reformular todo el plan de trabajo de cada uno, para poder concentrar en un solo horario de clase y en muchas menos tareas prácticas este cursado, ¿no?, a través del proyecto de comunicación. Entonces lo que queremos pedirles es que, de acá en más, para nosotros va a ser sumamente importante como insumo la presencia que ustedes tengan en clase, en todos estos puntos, después nos vamos, en todo caso, miércoles a miércoles, nosotros vamos a estar teniendo muy en cuenta la presencia de ustedes y también la entrega en tiempo y forma de los trabajos que les vamos pidiendo. Es cierto que por ahí la dinámica de comunicación es flexible, tiene otras posibilidades, pero justamente por lo mismo, justamente por lo mismo, ustedes tienen todas las posibilidades de decirnos cuáles son las dificultades que tienen, utilizar los distintos canales que les ofrecemos a través de la plataforma, WhatsApp, correo, como ustedes se sientan más cómodas, cómodos de poder plantearlo, y sí vamos a estar teniendo muy en cuenta la entrega en tiempo de los trabajos, porque es parte de este proceso de aprendizaje que ustedes tienen en esta tarea que implica la organización de cada una de las jornadas. Así que bueno, nosotros creemos que hay cosas que han salido muy bien, otras que hay que ir realizando, hay que ir ajustando, porque es parte de esta propuesta que tenemos como proyecto de comunicación. Dicho esto, sí nos interesa conocer la opinión de ustedes respecto de la última jornada, qué comentarios tienen para hacer, o no sé si Lautaro querés agregar algo respecto de lo que planteé. Me congelé. Te congelaste, bueno. No, no está bien, Moni, yo le escucharé, digamos, qué tienen para decir. Bueno, bueno, sí, por ahí está bueno que podamos hacer este intercambio, recuerden que siempre para estas áreas el tema de que ustedes puedan opinar, es parte de ese aprendizaje, de ese intercambio que tienen que hacer, para consolidar, para hacer críticas y autocríticas, o sea que el espacio está abierto. Así que nos interesa escucharlos. Bueno, para mí sigue faltando algo que les había planteado la jornada anterior, o sea, después de la jornada anterior, que es el tema este de la complicidad que por ahí no encontramos en la virtualidad. O sea, como que no, parece que habla una persona y que hay tres segundos que todo el mundo se queda callado, y es como que no hay un, ¿viste? Un idea de vuelta. Un punto que cuesta, hasta con los mismos compañeros que vos estabas haciendo, o sea, ese fragmento, esa parte del programa. Entonces, nada, como que es medio incómodo, como que parece que el otro no tiene ganas. No digo que sea, pero estaría bueno poder, nada, que fluya un poco más. Digamos, Juli, que tenemos una propuesta que te vas a aprender con respecto a eso. ¿Y al resto qué le pasa con esto que dice Juli? A mí me pasó un poquito lo mismo. También eso de que, tipo, cuando pedían que participen, que hablen, o lo que sea, había muy poquita gente que agarraba y hablaba, o hablaba todo el rato Juli, o a veces saltaba yo a decir algo. Había gente que le faltaba un poquito que salte. Por ejemplo, yo estaba escribiendo en el grupo pasado, o alguno, active un poquito, porque no... Yo me quedo sin ideas. Sí, ponele, no se te ocurre nada frente a lo que plantearon. Bueno, hacemos un comentario a mí de lo que estoy diciendo. No sé, algo como para generar una dinámica, para ponerle un poco más de... Re triste, si no... Sí, yo me quedé en blanco en una y menos más de Juli entró, porque yo me había quedado en blanco. Me había, tipo, me trabé la mente y dije, ¿qué digo? O también con lo que pasó con Ligüe, que como creo eran los de Cuarto, eran los que hicieron los de Ligüe, que se olvidaron, digamos, pudieron haber dicho, che, ¿pueden preparar algunas preguntas ahí para decirle a Ligüe? Yo ahí cuando dijo, díganle pregunta a Ligüe, y se quedaron todos callados, yo no me quedé callado, pues, tipo, yo lo conozco personalmente a Ligüe, y no sabía qué preguntarle, sinceramente, porque yo lo conozco, y, tipo, no sabía qué decirle, porque no estaba preparado para hacer preguntas. Entonces estaba pensando, ¿qué puedo decir? Que no sepa allá de él, ¿qué le puedo decir? No sé. ¿Y el resto? Yo pienso que... Ah, iba a decir que, nada, para que no vuelva a pasar eso, deberíamos tener algunas preguntas, como ya hechas. Estamos coincidiendo porque es la propuesta que tenemos, todo lo que están diciendo, todo lo que vamos a proponer hoy. Así que, al collana, al collana, buenísimo, porque es lo que viene. Tobías, quería... Ah, Tobías se está conectando ahora. Sí, recién está entrando. Otro comentario, que, digo, a ver, está bueno que aprovechemos estos espacios para poder hacer este intercambio. Es un ejercicio importante, repensar cómo estamos. A ver, es como si esto fuera una mesa de trabajo, que lo es, porque es una clase, pero es una mesa de trabajo donde estamos produciendo un programa, o donde estamos saliendo al aire, y no nos pueden quedar esos baches, esto que decía Emiliano, o lo que decía Juli. No nos podemos... Tres segundos, cuatro en radio, en TV, mudos, es una eternidad. Entonces, es importante que ustedes puedan repensar un poquito esto. Bueno, y sí nos interesa saber a dónde aparecen las dificultades. Porque si no, no las podemos resolver. Ese es el punto. Si nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, no podemos encontrar la forma de resolverlo. Hay algo que, desde la comunicación, digamos, llamamos lo actitudinal, ¿no? Y que tiene que ver también con el tema comportamental y demás. Y ya, más allá de las cuestiones técnicas, cuando en la asociada jornada de trabajo le decimos, chicos, aparezcan, muéstrense y demás. Y el 90% está atrás de... con la cámara apagada, ya sea por... No tengo cámara, profe, perdón. Sí, lo que pasa es que cuando el 90% no tiene la cámara, es más que una dificultad técnica excepcional. Es una actitud... Yo reentiendo lo que dicen, obviamente, y es verdad eso de que se genera una incomodidad cuando hay silencio, o que no prendamos las cámaras y esas cosas. Pero yo creo que no... O sea, no lo tenemos como una mala intención o que... No, no, no. No es algo importante. No es mala intención. Es un cambio de registro para que... O sea, a ver cómo lo digo. Lamentablemente, en el contexto que estamos y la proyección que se viene, esto va a dar para largo, con lo cual, vamos a estar por lo menos 6, 7 meses del año que viene, rondando por las mismas camaritas. A nadie lo quiere, es espantoso, pero la proyección va por ese lado. Es muy probable que pase algo así. Entonces, imagínense si estamos 6, 7 meses y seguimos, digamos, con los cuadraditos grises y los nombres de ustedes ahí. Es como, desde el lugar, digamos, del que tiene la cámara prendida, es como bastante denso, digamos, estar ahí hablando a cuadraditos grises. Entonces, de repente, en algún momento, es bueno que aparezcan. Es cierto que hay cuestiones técnicas como las que indica Flor, y una cuestión, esto que decía Valentina, que no hay mala intención y nosotros, en realidad, no estamos pensando desde el punto de vista que es una mala actitud la que pueden tener quienes no prenden las cámaras. Sino, más bien apuntando a esto que planteó Julia en su momento, como que, bueno, estamos en una instancia donde esta es la comunicación posible que podemos establecer, y que se rompe esta cuestión del cara a cara que estábamos acostumbrados a tener en clase. Y eso genera otros códigos de comunicación. Indudablemente genera otros códigos. Porque no es lo mismo en clase... O más artificial. Claro. Es como que, en clase, bueno, una está atenta frente a clase, la sexualidad, la respuesta, digamos, hay una cosa que es irremediablemente distinta. Bueno, un poco lo que, tal vez, esto que estamos planteando con Lautaro es pensar que, bueno, está. Es cierto, no tenemos la presencialidad, no tenemos esa posibilidad de vincularnos con el cara a cara, de la sexualidad, del día a día, como nos podíamos ver. Tenemos esta posibilidad. Y dentro de esta, a lo mejor lo que tenemos que ir ensayando son estas formas nuevas, o no sé, inéditas, de poder relacionarnos, ¿no? De saber que el otro está del otro lado, pero que está, más allá del cuadradito en negro, y está... ¿Por qué? Porque es una cuestión de empatía. Esto que dice Juli, que es la complicidad, que como que falta, bueno, eso, digamos, ¿no? Está bueno. Yo creo que es muy profundo lo que está sucediendo. Y, bueno, no sé si en el resto de las materias les está pasando lo mismo. Nosotros sabemos que siempre tratamos de pensar en términos más de contexto, no nos aislamos solamente a nuestro proyecto, pero sí, obviamente, como todo proyecto, tiene pautas y tiene las mismas requerimientos que cualquier otra materia que ustedes estén usando, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez tenemos otras dinámicas porque la comunicación implica otras dinámicas. Eso es lo que iba a mencionar, Juaní. Es justo, estamos en el área de comunicacional. Si no ocurre la interacción y no ocurre, digamos, el contacto en las áreas de comunicación, ¿qué quedará para el resto de los espacios curriculares, de las áreas curriculares? Que sería, si justo acá, en casa de red o cuchillo de palo, bueno, que no nos puede pasar eso. Acá estamos en comunicación, y la comunicación es... Y se convierten en clases monótonas después de todo. Uno habla, por ahí alguien hace una pregunta. Que se vuelve algo monótono, porque alguien habla, o está dando la clase, luego alguien por ahí pregunta, y después siguen hablando, y es así, repetitivo. Nosotros somos conscientes que la propuesta que hicimos para este segundo cuatrimestre, que reconvirtió todos los contenidos de cada una de las materias, implicó una reformulación y ponernos de acuerdo los propios de tres años, cuarto, quinto y sexto. Digo, esa magnitud de cambio, nosotros sabemos que también para ustedes es un cambio importante. Y que es un cambio que tiene que ver con un aspecto que siempre les pedimos y está relacionado, si ustedes quieren, a la palabra planificación y a la palabra organización. Que no son meramente palabras, que son acciones. Que implican cada paso que doy, cómo lo hago, con quién lo hago, que no se fortifique, digamos, sino que es esto como, cómo, bueno, nos vamos reagrupando y vemos la potencialidad que tiene Pulano, cómo se fortalece con la potencialidad que tiene otro. Digamos, nosotros estamos muy atentos a eso en el sentido de también de cuidar. Y sobre todo también, ustedes saben, porque ustedes tenemos un grupo de WhatsApp y es mucho el esfuerzo también para que no vayan quedando en el camino. No nos interesa que queden en el camino. Nos interesa poder ir articulando para que salgan adelante, digamos, aún en este contexto. Es difícil. Pero nos preocupa sinceramente mucho que ustedes puedan ir incorporando no solo los contenidos, sino que, bueno, que su trayectoria en el colegio, pese a este COVID, sea lo más amena posible. Sabemos que es difícil, pero queremos, sinceramente, estamos pensando que sea una cosa más pasable, digamos, para este momento. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir una opinión, un comentario. Saben que pueden hacerlo con absoluta libertad. sin consecuencias. Nada, yo creo, yo lo único que tengo para decir ahora mismo es la verdad, yo al principio tenía mis dudas con este proyecto, voy a ser sincero, tenía mis dudas, pero me sorprendió mucho y la verdad agradezco lo hayan hecho porque nos bajaron un montón de carga y puedo decir que reafirmo que hice bien en dejar natural y venir más comunicación, la verdad. Sí, bien. Bueno, qué bueno. Bien. Bien, bien. Está bueno. Yo tengo una pregunta en realidad. Sí, Flor. ¿Qué pasó con los EFO? Porque no he escuchado nada de un EFO en todo el año. Es que los EFO no se yate. Se suspendieron. ¿Cómo? Ah, bien, bien. No estaba enterada. No, no, se suspendieron. ¿Se modificó todo, Flor? Todo. Claro. Bien, miren, por un lado mejor. Perdón, pero mejor. Bueno, está. Conjuntural, diómpata. Si te favorece, buenísimo. Por lo pronto podés poner toda esa energía que... Esas cosas no se preguntan, Flor. Nada, está muy bien preguntar también porque era algo... Está bien. Era un instrumento y no está. Así que está muy bien. Vieron que... Yo entiendo que el colegio les va mandando informaciones a ustedes y a la familia porque a mí también me llega porque tengo un hijo en el colegio. Entonces, estén atentos a esas cuestiones. Es cierto que ya estamos en el último tramo del año. Aún así, aún así, estén atentos a eso. Porque también quiero decir mucho del interés de ustedes. que necesitan ayuda cuando lo necesiten. O sea, háblenlo con su profe, con la editora, con... Tienen todas las herramientas en este sentido para hacerlo. No tengan temor a preguntar, a pedir ayuda porque, bueno, también estamos para eso que somos adultos y en estas circunstancias entendemos que está todo mucho más complicado de lo que habitualmente podría haber sido, ¿no? Bueno, si te parece... Bueno, no sé si alguien más quiere decir comentarios, si no pasamos a la propuesta. Todos pueden ver por acá el documento que acabo de abrir. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bárbara. Bueno, ahí está esperando Agustín, bien, ahí está Agustín Chandía. Muy bien. Fíjense que acá acabo de seleccionar, le voy a poner así, bien, para que se note, fechas. La fecha del 24 de noviembre es la fecha de la jornada. Esta es efectivamente la fecha de la jornada. La semana previa a la fecha de la jornada vamos a hacer el ensayo general tratando de que todo quede más o menos definido para el ensayo y solamente queden pequeñísimos detalles a resolver para la puesta en jornada, digamos que es lo importante. Pero queremos planificar para que el ensayo ya resulte un espacio casi definitorio de todo lo que va a estar y de todo lo que va a haber, con lo cual las producciones que podamos realizar deberían estar ya previas al 17, 15, 16 como tarde para que el 17 podamos realizar el ensayo y lo hagamos casi como si sería la jornada de sí misma. Para que justamente cuando hagamos la jornada y hay un proyecto inclusive lo podemos comentar, Moni, de que está en evaluación pero hay un proyecto de que sea jornadas en vivo, que sean así con un Facebook Live que se pueda conectar digamos el sub y demás y estaría buenísimo que tenga interacción ajena al colegio con lo cual estamos más que bien. Por otro lado digamos ya ustedes van a ver acá nombres conocidos, ¿conocen a Ariel? ¿Está en Pelé? No, capaz que ellos no. ¿Capaz que ellos no? Todavía no. Estaban en promocería en el año de 2008. ¿Ustedes entraban? Sí, Ariel debe haber ingresado hace a ver, sí, bastante. No, ellos no estaban. Dos o tres años seguro. Bueno, Ariel Tempelé es ingresado del colegio de universidad hoy trabaja en Líos de la Arena, ha pasado por Radio Power, tuvo experiencias en la práctica y justamente por eso está convocado por las dos razones. Primero porque es exalumno y segundo porque es un caso bien concreto de una persona que hoy por hoy un trabajador, un periodista, un laburante que hoy trabaja en los medios de comunicación locales. Por eso digamos ese número opuesto a Ariel aparte porque digamos es un chico que tiene no mucho más años que ustedes con lo cual está buenísimo desde ese lugar. Matías Apeño es productor, es periodista, es realizador, tiene un sitio interesantísimo. Es un también una persona muy conocida en el ámbito digamos de la comunicación local y por eso lo convocamos, hoy por ahí está en Radio Nacional y lo liga a la universidad el hecho de que también trabaja con la revista Contexto. Exactamente. A lo mejor ustedes algunas veces la han visto en las mesas de la biblioteca. Exactamente, o sea que es una persona que está involucrada por... Yo a Cecilia Contastino hoy te dejo a vos, Moni no la conozco por lo que se comentó en el ámbito. Cecilia Contastino que acá aparece como técnica de CPE TV es camarógrafa y nos parecía importante que hubiera alguien que bueno, en este caso además es mujer y que realiza tareas vinculadas a cámara, a edición de televisión y que tradicionalmente ha sido un lugar que han ocupado mayoritariamente varones. Entonces, bueno, esto también es interesante ver cómo también las mujeres realizan esas tareas y obviamente también como cualquier varón, ¿no? Un poco la idea de este conversatorio es poder involucrarlos a ustedes y va a funcionar digamos sobre las experiencias laborales concretamente y bueno, cada expositor tanto Ariel, Matías, Cecilia van a tener 10 minutos de exposición cada uno para que cuente su experiencia en función de estos ejes que vienen ahora no sé si querés comentarlo Sí, fíjense que aparecen primero numerados en el listado y después aparecen cuáles son los años que tienen relación con cada uno de los ejes a ustedes que van a estar al inicio ustedes van a ustedes como cuarto, quinto y sexto todos van a entrevistar a los tres entrevistados ¿no? ¿Sí? Van a estar todos entrevistando van a hacer preguntas todos lo que sí va a haber momentos en este primer momento ustedes van a tener como un lugar protagónico puede haber preguntas de chicos de cuarto de sexto seguro pero ustedes van a llevar digamos acá la dinámica digamos de las entrevistas y la ronda de preguntas formación general ya después vamos a entrar en detalle en las próximas clases acerca de qué consiste pero básicamente qué consiste formación general dónde se educó dónde se formó qué experiencias laborales por dónde pasó si es una experiencia que tiene que ver con algo académico o tiene que ver más con una cuestión autodidacta o de una experiencia informal o es un periodista de oficio o es un técnico porque su papá le enseñó toda esa cuestión que tiene que ver con cómo llegué a ser el trabajador el laburante que soy hoy en este medio que trabajo los medios que pasé porque hay gente que ha pasado por varios medios no solamente varios medios sino también digamos que cambian digamos el soporte hay gente que ha pasado por radio por TV por la gráfica el segundo que va a estar a cargo de sexto tiene que ver con la experiencia profesional o sea en el hoy por hoy qué experiencia están desarrollando hoy por hoy esas personas dónde están trabajando qué tipo de tarea realizan por dónde andan qué está pasando digamos en el contexto si bien hay un momento de exposición al principio en esos 10 minutos que tienen al principio van a hablar acerca de qué le está pasando hoy con la pandemia todas esas cuestiones que le van a exponer al principio pero acá también va a entrar en este eje de experiencia profesional por dónde pasa la profesión hoy qué están haciendo cuáles son los proyectos y finalmente cuarto va a trabajar con un eje que ya trabajamos en la primera jornada que tiene que ver con la libertad de expresión vamos a dar una vuelta de tuerca a la problemática de la libertad de expresión reconocida como derecho constitucional reconocida como derecho para todas las personas para todos así que clarísimo digamos como eje siempre tiene que estar ahí como un faro el tema libertad de expresión y va a ser parte de esta última jornada y ya vamos a ver qué vuelta de tuerca le damos con respecto a la que trabajamos en la primera jornada bueno acá está como el esquema del cronograma de clases un poco esto con lo que habíamos nos habíamos introducido que tiene que ver esta primer clase hicimos un poco este intercambio sobre la jornada anterior les estamos presentando el tema en esta clase que es el 28 de octubre y lo que estamos viendo ahora es como el guión general de la jornada y bueno cómo va a ser el trabajo que vamos a realizar vía ahí está querés volver sí estaba por pasar el el tema entrevista pero ahora lo voy a subir lo subo por acá cuando deje de compartir pantalla voy a subir el momento de entrevista si querés fíjense anótense las fechas por favor tengan en cuenta eso y ahora vamos si querés Lautaro al punto de los roles bueno por supuesto todas las las preguntas de lo que hasta acá están viendo nos la hacen por supuesto bueno pensamos como a ver pensamos que la coordinación la apertura cuando decimos coordinación hablamos de la presentación general de la propuesta pensamos en Juli que hemos visto que como que ha sido bastante dinámica fluye digamos con esta con la presentación el tema de que haya moderadores por año y en esto creo que nos parece que tanto Juliana como Emiliano también se han desempeñado bastante bien digamos como que se los ve cómodos cómodas en ese rol no sé qué dirán ellos pero bueno un poco que habíamos pensado que esos roles podían ser desempeñados a menos que no quieran a menos que alguien más o sea no lo queremos cerrar pero pero sí más o menos también nosotros vemos cuáles son los perfiles y todo eso y quiénes pueden ser quienes entrevisten por año eso también un poco por esto de decir bueno qué preguntas cómo vamos a organizar las preguntas que bueno por supuesto va a ser parte de los contenidos en entrevista y demás a la que refería Lautaro bueno a ver veamos hasta acá hasta los entrevistadores a ver qué piensa Juli qué piensa el resto no se inhiban si hay alguien que quiere ser parte puede tranquilamente decirlo nadie digamos nadie tiene un lugar comprado acá digamos pero pero nada nosotros fuimos poniendo esto porque nos parecía que eran un poco los perfiles que había yo no tengo drama con lo que ustedes dicen que yo haga pues sinceramente hacer entrevistas yo en la primera jornada ya tuve la oportunidad de hacerlo y la verdad que me noté que vía Zoom no me gustó nada hacerlo a mí me encanta hacer entrevistas ser entrevistador pero físicamente cara a cara vía Zoom no me gustó nada hacerlo bien bueno a mí también me gusta me gustaría saber bien como de qué se trataba porque nunca me terminó de cerrar viste cuando dijiste algo al principio sobre eso sobre la coordinación pero claro pero después bueno hablo con vos bien y un poco Juli la idea a ver imagínate que estás en el programa de radio y te toca hacer la condición general del programa entonces arrancás bueno un ejemplo ¿no? en el día de hoy nuestro programa va a tratar los siguientes temas y ahí en los siguientes temas aparecen los tres ejes estos que estábamos mencionando más arriba estos tres ejes los vamos a desarrollar quinto año con tal eje cuarto año con tal eje sexto año con tal eje arrancamos este primer segmento de nuestro programa pensando en esto estoy haciendo la analogía con un programa porque va a ser como un programa de TV en vivo en realidad imagínate con el segmento que tiene que ver con la formación profesional de nuestros invitados e invitadas que son fulano mengano y sultano está bueno que ahí los pregunto para dar paso a este primer segmento voy a invitar a Juliana y Emiliano para que moderen este primer segmento ¿está? Juli más o menos es la idea de la presentación un poco vas a tener como que oficiar de conductora general articuladora general de los distintos momentos bueno eso como si tenés el programa a cargo y no sé si es mucho te estamos poniendo mucho peso Juliana no, no está bien está bien pero bueno de todos de moderadores sí de todos modos digamos hay un speech digamos que vos vas a aprender y que vas a tener tiempo a desarrollarlo y vas a tener un anotador un punteo digamos en el problema el nombre de la jornada el paraqué de la jornada quién participa los entrevistados las personas que van a entrar que ahora lo vamos a comentar y por ejemplo esto que pasaba que vos comentabas que se producía un bache de silencio y nadie saltaba bueno la conducción digamos tiene que tener siempre como alguna pildorita ahí para cubrir vos digamos en tu rol de conductora vas a cubrir digamos esos baches para qué y vas a habilitar a otra persona que entre para que esa persona sepa que tiene que entrar y cuando pase el bache que de repente todo el mundo se quedó callado bueno que vos tengas también por ejemplo Emiliano Juliana y personas de confianza que estén en el grupo a la que vos puedas digamos de alguna manera habilitar para que hablen entonces entre entre todos saliendo de ese posible que te